¿Cómo delegar tareas con éxito? Excelente tema. Vamos a hablar de equipos remotos y de cómo no agotarse en tu propio proyecto. La primera pregunta que quiero tratar de resolver es ¿cuándo deberías tratar de empezar a delegar tareas en tu proyecto y a buscar colaboradores para ir acompañando tu propio equipo remoto en tu negocio online? Hay dos casos distintos. Si estás empezando esta aventura digital con un side project, es decir, tienes un trabajo por cuenta ajena y tienes muy poco tiempo para desarrollar tu negocio online, mi organización es que empieces desde el primer momento con un equipo. De hecho, es lo que hice yo mismo en 2010 cuando arranqué mi aventura con el blog. Empecé a trabajar desde el primer momento con un asistente virtual y con un apoyo editorial. Volveré al final de este podcast a explicarte más en detalle cómo iría construyendo este equipo editorial. ¿Pero por qué es inteligente empezar con un equipo remoto cuando estás en un side project? Porque te vas a dar cuenta que realmente la velocidad de crucero de un side project es súper lenta. Con lo cual, si quieres acelerar un poco el crecimiento de tu proyecto, sobre todo al principio que es muy frustrante, que estás trabajando mucho y no ves mucho los frutos, los resultados de este trabajo, pues tener un equipo es algo que te va a ayudar, primero, a mantener tus fuerzas y tu energía y a no agotarte demasiado. Dos, hay una razón también importante, es que estás haciendo una inversión en un equipo, lo cual esto te va a poner foco y va a confirmar la importancia que tiene este proyecto online en tu vida. Vas en serio, estás pagando gente todos los meses, con lo cual ellos tienen que trabajar y tú también tienes que trabajar y dar la cara. Con lo cual, súper recomendado si tienes un proyecto tipo side project, normalmente tienes dinero porque estás trabajando por cuenta ajena, gasta un poco de este dinero que puedes tener un poco de tus ahorros en construir tu equipo remoto porque vas a consolidar y confirmar lo que es tu propósito con el proyecto y vas a ir más rápido. Si estás full time, bueno, pues ya has tomado una decisión súper comprometida, has saltado a la piscina o al vacío y estás construyendo tu negocio online, con lo cual no necesitas, digamos, reforzar lo que es tu propia motivación, pero en este caso, pues quiero anticiparte el resultado de casi 5 o 6 años de trabajo en mi propio proyecto. Cuando le pregunto a los bloggers qué es la cosa que más remordimiento ha podido generar en tu blog o en tu negocio online, todos me dicen en la lista de correo. Vale, y es así. Todos queremos haber empezado la lista de correo antes. Yo creo que el tema siguiente que es igual de importante si sigues en este camino, pues es el equipo remoto. Con todas las personas con quienes estoy hablando y que ya son muchas los que estoy aconsejando y acompañando y que están construyendo su equipo remoto, el día en el que se meten en estas tareas, dicen, diablo, ¿por qué no he empezado antes? Con lo cual, de nuevo, sobre todo si estás full time, full time no significa que tú te tienes que ocupar de todo, sino que desde el día uno, pues empieces a pensar y a trabajar con un equipo remoto. ¿Por qué esto es muy importante? Esto de tener un equipo remoto. Yo entiendo que al principio es tentador, ¿no? De hacerlo todo y demostrarte y demostrar a tus familiares y a tus seres queridos que tú puedes hacerlo, que tienes la capacidad de levantar desde la mano un negocio. Eso está muy bien, te lo vas a demostrar a ti mismo, pero hay un doble riesgo. Uno, quemarte. Y dos, es el de perder el foco en este trabajo. Con lo cual, el equipo para mí es lo que te va a proteger de malvivir en tu negocio. Para mí, cuando eres el único en un negocio, o sea, cual sea este negocio, el único que puede apagar fuegos y resolver malones eres tú. Con lo cual, de alguna forma, aunque eres emprendedor, vas a estar atrapado en una rueda un poco como el hámster y es agotador. En cambio, si desde el principio construyes sistemas, trabajas con tecnología y con gente para desarrollar una actividad y un negocio es un sistema que funciona así en tu presencia, disfrutarás mucho más de tu proyecto de emprendimiento. ¿Ok? ¿Cuáles son las claves para delegar con éxito? Ok. Aquí hay muchas. Una de las primeras sería de tratar de atacar grandes bloques de horas. Es decir, siempre puedes delegar cositas pequeñas, pero al final no vas a resolver nada. Con lo cual, si estás trabajando de delegar grandes bloques de horas, sí vas a percibir enseguida una mejoría en tu calidad de vida de emprendedor. Esto puede suponer dos cosas. Uno, que estás haciendo un seguimiento de horas y que sepas a dónde se van las horas que tienes. Y te garantizo que hasta que empieces con ello, no tienes ni idea de cómo se te va el tiempo. Nosotros trabajamos en Lifestyle Cuadrado con una herramienta que se llama Toggle. Hay otra que se llama Harvest. Si la prefieres, pues trabaja con estas. Pero es fundamental saber en qué estás dedicando las horas de tu tiempo. Y luego también, otro de los errores comunes que veo en neoemprendedores es malgastar el poco tiempo que tienen. Pasando, por ejemplo, 10 horas en redes sociales, cuando en total tienen 15 horas para desarrollar su proyecto. Con lo cual, este tema de estar seguro, de dedicarle el tiempo a cosas importantes. Y dos, pues empezar por delegar dentro de este marco de las cosas importantes, grandes bloques de horas para que tú puedas percibir un beneficio importante. ¿Ok? Segundo aspecto para mi clave es el hecho de conocer tú estas tareas. Yo creo que al principio es sano que el emprendedor esté haciendo estas tareas de esta forma. Vas a entender mucho mejor lo que es el trabajo que quieres externalizar. Vas a tener mejor empatía con la gente que va a realizar el trabajo. Y vas a tener más criterios para poder juzgar un poco el trabajo que ellos están haciendo. Con lo cual, para mí esto es fundamental. Tercer factor clave es conocer tus límites. Dentro de lo que cabe, cuando estás construyendo un equipo en remoto, pues deberías ir buscando piezas que vienen a completar tus debilidades. En mi caso, por ejemplo, no soy un animal social muy desarrollado. Con lo cual, busco a personas que sí tienen más dotes sociales para que en el equipo la información fluya mejor y que haya mejor, buen rollo. ¿Vale? Entonces, también hay cosas que no te van a gustar hacer para nada. En mi caso, todo lo que es contabilidad de administración es absolutamente horrible. Entonces, ¿qué he ido a hacer? Pues, obviamente, buscar a personas que sí pueden hacer estas tareas muy bien y además aportan valor para mi negocio. Entonces, creo que también esto es algo importante. Muchos de los emprendedores a veces somos un poco masoquistas, ¿no? En plan, ¿tenemos que sufrir para disfrutar luego? No. Cuando hay cosas que se te dan mal y no te hacen feliz y te hacen sufrir, yo creo que lo mejor es externalizarlas, ¿ok? Entonces, eso sería para mí un factor importante. Dentro de lo que es esta estrategia de delegar tareas, está también el tema del turnover. O sea, perder a alguien en tu equipo es un poco lo que puedes sentir cuando llega una devolución de dinero de uno de tus infoproductos, pero elevado a la potencia a mil. Es francamente doloroso. Con lo cual, debías tener desde el principio esta visión a largo plazo y esta voluntad de generar fidelización en tu equipo de trabajo, de no querer cambiar cada dos por tres de proveedores, ¿ok? Esto a mí me parece fundamental que un colaborador esté aquí para largo tiempo. Paciencia. Es también una de las claves. Entonces, tu colaborador nuevo va a tener que aprender a trabajar contigo y en tu negocio, pero tú también vas a tener que aprender a trabajar con esta persona. Es totalmente bidireccional. De hecho, seguramente vas a encontrar más problemas y bloqueos en tu propia actitud frente a la ligada de colaboradores en tu proyecto que ellos al adaptarse a lo que son los sistemas y procesos de tu negocio. Realmente, el tema del equipo en remoto es un camino personal de autoaprendizaje. Tiene que ver con el control o con el no tener control, con la confianza que quieres dejar a las personas que trabajan contigo. Con lo cual, paciencia yo creo que es uno de los aspectos absolutamente fundamentales. Luego, un aviso. Veo a muchísimas personas que a lo mejor ya están vendiendo, pero se están afrontando a resistencias en la venta y empezar a buscar colaboradores para escribir páginas de ventas, montar funnels automatizados y tal y cual, yo creo que ahí cometen un error tremendo. Francamente, cuando eres emprendedor, el dueño y responsable de la venta eres tú. Con lo cual, si tienes problemas de ventas, debías pasar más tiempo con tu público para entender mejor las necesidades, debes ajustar tus productos, debes mejorar tus mensajes de ventas, pero todo esto, yo creo que durante muchos años debías hacerlo para llegar a cierta madurez y empezar a externalizar estos procesos. A mí me ha costado 7 años hacer este trabajo y ahora este año, en 2017, estoy empezando a externalizar estas tareas de ventas. Pero quiero dejar muy claro que cuando decides emprender, tu responsabilidad número uno es vender. Con lo cual, es la última actividad que yo externalizaré a la venta. Vamos a ver, ¿cómo podrías ir construyendo tu equipo paso a paso? ¿Por dónde empezar? Esto frente a una actividad tan compleja y nueva como esta, es una de las preguntas más comunes. Yo creo que puedes empezar tranquilamente con tareas editoriales. Tienes que darte cuenta que la generación de ideas y la estructura inicial de tu post puede hacerse perfectamente en una hora. Yo lo hago en mucho menos, pero en una hora de tu tiempo tienes la capacidad de definir lo que es la estructura de un post, trabajar bien el título, los subtítulos, los puntos que quieres abordar y luego te puedes grabar en un micrófono, en audio, no hace falta hacerlo con cámara como lo estoy haciendo ahora, grabarte y tener un post hecho o grabado en una hora y media. Luego, todo el trabajo que hay detrás de la producción inicial de los contenidos es donde realmente se pierde mucho tiempo. Edición, publicación, la imagen, el SEO, la revisión editorial, bla, 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 todo esto. Con lo cual, empieza por las tareas editoriales. Insisto, pueden ser tus ideas completamente. Puedes ser al origen de la creación del contenido, pero luego que alguien haga todo el trabajo editorial, que es un trabajo que consume muchísimo tiempo. Segundo tipo y bloques de actividades que te recomiendo a tardes del principio es asistencia virtual. Te puede ayudar una persona en muchas cosas. Por ejemplo, si estás escribiendo estos típicos posts, los mega posts donde nombras a muchos bloggers, pues esto es un trabajo de preparación previa de información absolutamente agotador. Si tienes una asistente virtual, pues tranquilamente ella puede preparar información sin prisa y luego cuando se trata de producir el artículo va a ser todo mucho más fácil. Con lo cual, para estos trabajos es fantástico. Gestión de agenda, gestión de correos electrónicos. Es cierto que al principio habrá poca interacción, pero rápidamente llegará en los comentarios. Y poco a poco, pues estas tareas son las primeras tareas que no escalan. Con lo cual, cuanto antes metes a alguien a trabajar en estas tareas, mejor. Redes sociales, mover los posts una vez que se han publicado. Todo esto lo puede hacer perfectamente un asistente virtual y lo hará mucho mejor que tú porque le va a prestar más atención y le va a poner más cariño. ¿Ok? Tercer tipo de actividad que puedes trabajar con un equipo remoto es el soporte a lo que es la creación de infoproductos. Si estás creando muchos cursos o muchos materiales, allí puedes tener gente que te ayuda en lo que es, si haces vídeos, las transcripciones, la preparación de los materiales, la maquetación de los materiales. De nuevo, estos son procesos que se suelen alargar en el tiempo, no tanto por la propia producción de los contenidos, sino por todo lo que viene después, detrás, en el soporte de los alumnos. Toda esta infraestructura nosotros la tenemos muy bien montada en los grandes programas y tenemos a mucha gente que nos ayuda a hacer que estos programas funcionen bien. Otro tipo de cosas que puedes pensar, externalizar, son básicamente... Ok, estos tres bloques son... para mí los bloques más importantes que tienes que externalizar. Y obviamente, pues tendrás que ir teniendo una reflexión global sobre cómo crees organizar tu empresa a medida que el negocio va a ir creciendo. Pero esto quizás forma parte de otra conversación que tenemos en un episodio más adelante. Bien, ¿y dónde buscar posibles candidatos para trabajar contigo? El primer paso para mí sería de contactar a tu propia audiencia. En el momento en el que vas a informar a tus lectores que estás buscando a alguien para ayudarte, ellos tienen un caño especial que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Y además, al ser consumidores de tus contenidos, son gente que conoce muy bien tu sector. Con lo cual, para mí, las dos cosas más importantes para ayudarte en tu negocio están cumplidas con estos criterios. Estos criterios. Con lo cual, siempre empezaría por trabajar con tu propia comunidad. Y ahí, publicar en el blog y en la lista de correo las necesidades que puedes tener. El 100% de los amigos bloggers que han hecho esto de ir a buscar colaboradores en su audiencia han salido absolutamente alucinados del volumen de gente que está dispuesto a trabajar para ellos en su blog. Y están en estos momentos súper contentos del equipo que han montado. Otra forma de hacerlo se harían por contactos personales. Pero en cualquier caso, yo no saldría a crear un puesto de trabajo en un portal donde no hay ninguna relación calidad con tu proyecto. Sobre el proceso de adquisición de talento o cómo contratar a personas, ¿cómo lo haría yo? Vale, de nuevo, tan solo estoy compartiendo lo que estoy haciendo yo. No estoy diciendo que esto sea el método universal y único que haya que usar. Fundamental lo que es el puesto de trabajo. Es el descriptivo de los roles y la responsabilidad de estas personas. Y ahí, pues, ha también un esfuerzo de tratar de hacer este puesto de trabajo atractivo. Tienes que insuflar ilusión en tus futuros colaboradores. Puesto de trabajo fundamental. Luego haría yo un cuestionario para validar un poco los conocimientos que pueden tener los candidatos frente al perfil que estás buscando. Y luego haría, seguramente, una selección en base a una pregunta de por qué serías tú el mejor, eres tú el mejor candidato para este puesto. Tratar de ver un poco lo que te cuenta la gente. Había una primera selección de candidatos. 10, 15 candidatos, no mucho más, porque ya es mucho trabajo. Y tenía una charla en Skype, 15, 20 minutos con ellos, porque la química es súper importante en el trabajo. Con lo cual, estas charlas, más que de corroborar lo que te han dicho en las etapas previas, yo, para mí, es para medir un poco la temperatura y el buen rollo que puede haber en una relación con esta persona. Paso siguiente sería quedarme con dos candidatos, los dos mejores. Y como no sé seleccionar a nadie sobre unas impresiones o un currículum, yo les pondría a trabajar. Una semana cada uno, en condiciones reales. Obviamente, estas pruebas están pagadas. Tú tendrás que pagar a estas dos personas. Y después del trial, tomas tu decisión. Por lo menos, es lo que estoy haciendo. Y esto no me impide tener rotación en mi equipo. Esto ocurre, ocurre por muchas razones. Porque hay algunas personas que se cansan de trabajar para mí u otras personas sencillamente quieren ir a desarrollar su proyecto y, en este caso, les deseo todo lo mejor. Entonces, no me protege de una rotación de personal, pero creo que este proceso es un proceso lo suficiente profesional para que no metas la pata. Vale, pues esto es todo lo que quería compartir contigo sobre este tema de empezar a trabajar con colaboradores, de construir tu equipo remoto, porque de verdad, si quieres tener Lifestream en tu negocio, esto es una pieza en la que tienes que empezar a trabajar cuanto antes. ¡Gracias!